Los candidatos, eso no tiene ningún sentido. Hay que buscar la forma de que se midan, gane el que vaya a ganar y que el que gane, dependiendo de las cosas que vayan a ocurrir, se pueda convertir en un factor unitario, de tal forma que las cosas terminen como es. Yo te decía el cuento de Chávez, ¿por qué? En el año 98, bueno, porque eso comienza con una decisión de la Dirección Nacional del Mágeno, en enero del 98, donde dice, cualquier candidato, menos Chávez. Bueno, en estos días te dije que había conseguido unos papeles de cómo era el listado de los votantes del MAS, de los organismos regionales y nacionales, decenas de compañeros, donde se escogía entre Sala Romer e Irene. Estaba ganando Irene. Sala Romer estaba perdiendo, era como 60, 40. ¿Y qué ocurrió al final? Que ninguno de los dos fue Chávez. A pesar de toda la controversia, Irene desapareció de haber tenido el 60, se convirtió en alguien que tenía, creo que el 10, en el momento que tomé esa decisión. Con esto, lo que te quiero decir es que la política y la posibilidad de que surjan hechos de fuerza, que son hechos políticos. Suponte tú que la oposición está claramente en condiciones de ganar porque arma una posibilidad real con un candidato. ¿Qué es lo que viene allí? Hay mucha gente que dice, yo no hablo con el gobierno, yo no hablo con las Fuerzas Armadas. Hermano, si nosotros vamos a tener la posibilidad de ser gobierno, hay que hablar con este gobierno y hay que hablar con las Fuerzas Armadas porque lo que viene es una transición. Y la transición es, a juro, en medio de conversaciones. Bueno, eso que vale para el gobierno, eso que vale para las Fuerzas Armadas, vale también para los sectores de la oposición, nos guste o no nos guste. Es un problema del contexto político. Suponte tú que si las elecciones fuesen como corresponde a finales del año que viene y está armado claramente un candidato consensual, una candidatura respaldada que tiene un discurso para el país que viene, un discurso que permita que el país se encuentre, que respeten a los que van a salir, que respete a las Fuerzas Armadas y que haya la posibilidad de decirle, vamos a armar una transición, vamos a buscar un país de esta naturaleza. Pero fíjate, dice Jesús, seguías en su análisis, que al gobierno todo le está saliendo perfecto. Menos una cosa. ¿Cuál? Que es que la oposición está en la vía electoral. El gobierno está haciendo todo lo que puede para sacar a la oposición de allí. No, a la oposición no, a los radicales. Bueno, pero para ellos es la oposición, sacar la mayoría de esas tensionistas, etc., que ellos han obtenido y han podido hacer las otras oportunidades, eso no le está saliendo bien al gobierno. Bueno, la respuesta que hubo ante el CNE... Si hay esa cantidad de candidatos... Bueno, pero es un problema que se puede resolver. Tenemos todo el programa hablando de eso. El problema es que haya 20 candidatos, 50 candidatos. ¿Tú crees que Timoteo se puede sentar con Manuel Rosales a hacer una acuerda? ¿Y por qué no? Vamos a ver tu ejemplo. Que Bernabé y Henry Ramos se pueden poner acuerdos. Esos son hechos de fuerza que se pueden producir. ¿Cómo fue que hizo Mandela con este señor, con el que se sentó? Lo puso vicepresidente. Ah, ¿y por qué? Bueno... ¿Y cómo fue que el arrasado...? Porque Mandela era un hombre inteligente. Ah, sí, ¿y estos son todos brutos? Bueno, no, vale. ¿Tan cerca, tan cerca? No, señor. Si me ponía... Estás equivocado en eso, estás equivocado. Esa es una postura radical que no sirve, porque si tú revisas... Ah, ¿me estás acusando de radical? No, la tuya, la de ahorita, pero no es que sea radical. ¿Y no creamos que había que echar broma? Bueno, estamos echando bromas. Para que tú te pusiste serio y bravo. Bravo, no, mira que te estoy mirando como otro... Mira la cara que tienes, mira la cara que tienes. Hay que buscar a ver cómo le cambiamos la cara aquí a Kiko. Vamos a ver si logramos que se rían. Entonces, todo eso puede pasar, porque la historia está llena de ejemplos. La raza... ¿Quién podía suponer que la raza iba a ser el presidente de la Junta de Gobierno en aquel momento, cuando decían que todas las Fuerzas Armadas eran de Pérez Jiménez, y además la raza de Valera que dirigía el círculo militar y era de acuerdo con las fotos, la historia de la época, quien le llevaba los paños a Pérez Jiménez. Bueno, presidente de la Junta, y tuvimos los venezolanos la gran oportunidad de haber tenido un militar inteligente, democrático, que asumió su responsabilidad, como mucha gente pensó que no era posible, y si lo hizo... Pero fíjate también, porque el otro también juega, Sun Tzu, 500 años antes de Cristo, decía, si tú no conoces a tu adversario, nunca vas a ganar. Pero fíjate, el gobierno, aquí todo el mundo pasa por las oficinas de Jorge, se sientan con Jorge a pedir cosas, a llegar a la puerta. ¿Tú pasas por ahí? ¿Ah? ¿Tú pasas por ahí? Le he pedido que me invite, pero como yo no estoy en la política, se me perdió. Yo nunca he ido para eso. ¿Seguro? Seguro. Levanta la mano. Levanto la mano. Ah, ok. Pero, digamos... Ni ningún masista ha hecho eso. Está bien. Yo no estoy jugando quién va o quién no va. Bueno, pero como estás diciendo que todo el mundo, no puede decir todo el mundo. Bueno, pero está bien. Tiene que ser una parte muy grande del mundo. Bueno, también vamos a decir... Que es un hecho civilizado. Por eso, a eso me refería. No te me vayas por la... No, yo no me voy. Es para que no digas todo el mundo. No, pero el gobierno ha venido abriendo relaciones. Y bueno, ¿y cómo es que ha negociado el CNE? Hubo un gentío que fue a participar. Ok, el más no fue. Pero ahí fue un gentío a negociar. Y entonces el gobierno no solo busca dividir o lo que sea. También va jugando de una manera en la cual tú puedes decir que ahí hay unas tendencias que también se parecen a las que hay en oposición. Una gente que es radical y conflictiva y una gente que quiere ve cómo se sale del entuerto este que tiene paralizado el país. Lo que yo conozco del gobierno y conozco mucha gente amiga de toda la vida que está ahí es que internamente hay un terrible conflicto que ellos no lo han logrado porque siempre lo han podido hacer así que no se conozca. Pero internamente hay un lío... Algunos lo comparan con el lío de la oposición. Eso hay que esperar a ver qué ocurre y cómo termina, ¿no? De acuerdo con lo que ahí esté pasando. Pero ¿qué es lo que pasa? El hecho de que haya divergencias no nos puede conducir a la conclusión de que es imposible la búsqueda de los acuerdos. Por el contrario... Claro, a eso me refiero. ¿La política para qué sirve? A eso me refiero. La política sirve para, si tú dices aquí, a esos que califican de tal o cual manera. Pero ellos están allí. Y llega un momento que la condición política se da... Pongo el ejemplo de Varinas como filosofía. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se dio la filosofía de que a cualquier cosa que haga el gobierno hay que responderle. El gobierno no se lo esperaba. Se le produjo la respuesta. No pudieron hacer lo que en otro momento pudieron haber hecho, que era proclamar al que perdió. A pesar de haber perdido, tuvieron que inventar la repetición de las elecciones. Se repitieron las elecciones. Pero en Varinas, cuando ocurrió lo de Superlano, todos, todos los partidos se reunieron y actuaron unidos. Aquí... Todos no. Acuérdate. La gran mayoría, porque hay unos que recorrieron para Claudio Fernández. Bueno, exacto. Pero hubo una democratización de la elección. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Vino el debate. Hubo una actitud inicial de Superlano que dijo, bueno, me inhabilitan. Bueno, aquí está mi esposa. Me inhabilitan. Aquí está el otro amigo que colocaron. Hasta que finalmente aterrizaron en el que quedó electo gobernador. Eso lo que significa es que hubo una rectificación de todos. Yo recuerdo en el caso del MAS, nosotros... ¿Tú arrancaste apoyando a Claudio Fermín? No, nosotros no arrancamos apoyando a nadie. Todavía hablamos con Claudio. Dice Frédric. No, no, hablamos. Nosotros hablamos con Claudio. Y con Claudio llegamos al mediodía y le dijimos, mira, estamos estudiando esto. Él no podía ser postulado en ese momento y finalmente no lo postulamos. Al final de la tarde, cuando vimos el cuadro que estaba armado, le dijimos al secretario general del MAS, Melquía Ocaña, postúlate tú y después vemos qué hacemos. Y después fuimos los primeros de todos esos sectores que terminó respaldando a Garrido. Mira, pero repito, porque se nos acabó de programar. Yo lo que te quiero decir es que la política es lo que nos puede permitir ir armando lo que hay que armar. Independientemente de la cara que tú pongas. A ver. Exacto, pon la cara de Trump ahorita. Independientemente de esa cara, hay la posibilidad que nos podamos...